Vamos a empezar de aquel lado con Adrián Marcelo Y él va a abrir su sobre, va a sacar la pregunta Tú tienes que contestar con la verdad ¿Por qué yo primero? No, porque es para ti Fue al azar, fue al azar Es porque estoy chiquito No, 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 no No, no, no Vivo por estatura sobre No, fue al azar Mi berenjena, no te me hagas chiquito, por favor Es el azar, es el azar Es el azar Al azar, al azar Si nadie estuviera golpeado Si tú quieres decir la verdad, la puedes decir y no comes Pero si no lo quieres decir, no puedes mentir Y no te puedes zafar de la pregunta Sí, no valen respuestas políticas, eh De que, ah, o sea, para quedar bien Todos me caían bien, no todos eran buenos Es que para uno es diferente La sección es pesadita O sea, la neta, te damos que decir la neta la neta No puedes decir el azar no le pegó O sea, tienes que... Esa no me la cogí ¿Cómo no? Ya, ya, ya Si me toca la cabeza del marrano, ¿qué tengo que hacer? Besarla No, no Le tendrías que morder la orejita Vamos con la primera pregunta de María Marcelo Quiero sintizarco, ingeniero Dice por acá Es para Miguel ¿Con quién de los niños de Televisa, de Televisa niños, no te llevas nada y por qué? Un nombre en concreto Dame algo, dame carmita Si no... Oh, oh ¿Quieren que la responda o quieren que... No, como tú quieras Está suave, la puede librar Como tú quieras La puede librar ¿Para qué te arriesgas? Bueno, voy a contestar porque seguramente es la que quieren saber Pero hace mucho que no me hablo con Diego Boneta Nos peleamos de niños ¿Por qué? Luis Miguel Nos peleamos de niños Fue un pleito de niños y se quedó ¿Por las Chofis? Nos hemos visto... No, no fue ni por las Chofis Nos hemos visto y nos saludamos muy bien y todo Pero éramos mejores amigos Ahora ya no somos mejores amigos Somos... ¿Se hizo hiperlactante? Conocidos No, no, no Se pelearon de niños Por eso Nos peleamos de niños Él tomó un camino para ese ser de Hollywood Un poco más... No, no, no ¿Hubo golpes? No, no llegamos a los golpes Pero a punto estuvimos De niños, de niños Se quedaron como Marcelón y como... No, ya, ya No llegamos a tanto Mejor que siga el turno de Miguel Muy bien, se salvó Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien